Bueno, perdón por mi inglés, no es muy bueno, pero ahora puedes ver, puedes ver el lcd, pero el patrón funciona bien, pero el ub light no se encarga, voy a probarlo de nuevo, puedes ver el lcd, pero funciona bien, hacer el patrón en el lcd, no puedo ver, pero puedo ver el lcd, pero el lcd no se encarga, no sé por qué, por favor, ayúdame. Gracias. Gracias.